Sea yo o al don San Lorenzo, es dulcinea del toboso. Vamos, que mi pueblo jamás se oyó hablar de damiselas tan frágiles que se les dejan ver tan poco. Pero, de vez en cuando, las grandes señoras van a la iglesia, caminan en procesa y disfrutan con algún festejo. Eso sí, se mezclan con el pueblo llano, llanísimo, porque estamos en la mancha. Y yo no entiendo que labrar perlas en hilo de oro, encortadas en telas de seda y brocado. Sino que el labrar que yo conozco es el que se...